Su esposa está recibiendo una pensión actualmente, una pensión de 4.350 dólares mensualmente, ¿es correcto? No, es una pensión que ella recibe después de haber desempeñado dos periodos en la Junta Central Electoral, porque ella fue jueza de la Junta Central Electoral. Pero este es un dinero que ella recibe, ¿está trabajando en algo o es solo una pensión que recibe? No, en absoluto. Ella no trabaja en ninguna función pública y ella recibe esa pensión fruto de un reglamento que existe en la Junta Central Electoral en la cual le corresponde el 75% de su salario por el hecho de que ella haya agotado dos periodos. Pero si usted está criticando al gobierno de ser corrupto y de hacer cosas que no son correctas, muchos ven en esto un problema para usted, una fuerte crítica, porque su esposa está recibiendo directamente dinero del gobierno. En absoluto. No, no es así, porque ella no está recibiendo ese dinero como un favor, lo está recibiendo en virtud de la ley, lo está recibiendo en virtud de una, de que eso es un reglamento que existe en la institución donde ella laboró.